Poner un poco en palabra qué significa esto de la violencia machista, la violencia de género, pero traducida específicamente en lo que es la práctica mediática en general. Con la idea de contribuir a mejorar la práctica periodística más que venir a dar lecciones en torno de qué se trata el género y la perspectiva de género, sino la idea es poder reflexionar de manera conjunta sobre un fenómeno que viene arrasando en los últimos años, que tiene que ver con esta problemática que se ha visibilizado muchísimo, que es concretamente la violencia de género. No es que existe desde ahora la violencia de género, sino que básicamente lo que hemos logrado desde los movimientos amplios de mujeres, desde el feminismo, es visibilizar las problemáticas que tenemos en torno de esta cuestión y particularmente hoy en relación a la construcción periodística. ¿Se comunica con perspectiva de género aquí dentro del ámbito local? En algunos casos podríamos decir que sí. Lo vemos con mayor asiduidad, sobre todo aquellas personas que nos dedicamos al estudio de cómo transcurre la construcción mediática de la cosa social, podríamos decir. En algunos otros casos no. Es necesario siempre aportar nuevas miradas, aportar nuevas perspectivas. Siempre vamos sumando, por ejemplo, lo que tiene que ver con los lenguajes inclusivos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la construcción de otras estéticas. Sí, podríamos decir que vamos en un camino hacia mejorar la práctica periodística, pero que, como en todos los ámbitos, no solamente acá, faltan aceitar algunas cuestiones. Es importante destacar que los movimientos de mujeres, que las luchas feministas datan de mucho antes, de más de dos siglos. Pero es cierto que, quizá como una marca de época, a partir del 2015, con este acceso permanente de la tecnología, donde también se cambió la forma de consumir los medios de comunicación y cada persona es una generadora de noticias, esto influyó, aplicó una presión social también sobre pensar nuestras propias prácticas como comunicadores y comunicadoras, respecto de qué contenidos le vamos a ofrecer a la audiencia y repensar esos espacios donde antes se replicaba la violencia simbólica, sobre todo a través de los medios de comunicación, permanentemente, tomar registro de eso y generar cambios positivos. Y en cuanto a la formación de contenido, lo importante que es el cómo se comunica y para quién se comunica, la importancia del lenguaje. Seguramente está en boga esta cuestión del lenguaje inclusivo, tan aceptado por algunos sectores y también combatido por otros. Y siempre destacamos que no se trata de incorporar una letra, una E, al vocabulario que utilizamos cotidianamente y sobre todo a partir de los medios de comunicación, sino repensar un lenguaje no sexista, que incluya a todos y a todas. Y es fundamental en la práctica comunicacional, no sólo aplicar la perspectiva de género en los hechos concretos de violencia de género, de femicidios, sino transversalizar esa perspectiva para que todos los hechos noticiables tengan perspectiva de género.